¿Qué es la respuesta de la humanidad? De eso no hay respuesta. Así es la vida. El hombre que piensa tiene momentos de tristeza ante su gran ignorancia. El hombre puede amar, el hombre debe servir. El hombre es una belleza en el mundo. Seguramente que en el universo no hay un ser tan espléndido como el hombre. Pero el hombre tiene sus limitaciones. El hombre se puede preguntar todo. ¿Qué es su alma? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es el universo? ¿Qué es él mismo? El hombre no tiene respuestas para nada. El hombre es un ser que se pregunta y nunca haya respuestas. Es posible que el hombre hable continuamente y no da ninguna respuesta a lo importante, a lo trascendental. Lo único que puede hacer el hombre es hacer el bien. No sabe ni cómo apareció el universo. No sabe cómo terminará. No sabe qué es su alma. Mucho menos sabe quién es Dios. El hombre es un ser preguntón sin ninguna clase de respuestas. Esta es la gran limitación que tiene el hombre. El espléndido hombre en la tierra. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. El hombre es un ser tan espléndido hombre en la tierra. Dios mío, en tus manos.